Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe Muy buenos días, ¿se escucha? Nosotros somos de Jampi Frijoles y los venimos a acompañar en esta jornada tan especial Les pedimos que no se vayan todavía porque les vamos a contar la historia de Marcela Marcela es una chica que podía ser vos, o vos, o vos Y que un día se anotó en las Olimpíadas de Santa Fe y esto fue lo que pasó En la pesadilla de Marcela Chicos, ¿cómo juegan con ustedes? No, Marcela ¿Qué? Nosotros no compartimos Son muy flojitas Eres petista Sos inútil No sabe jugar, Marcela Sos torpes No vas a poder No vas a poder No vas a poder Ay, fue un sueño Marcela Marcela, dale, vamos a ir a las Olimpíadas No, me parece que no voy a ir Pero, ¿por qué no? Dale Porque no voy a... No, no sé, no quiero Dale, Marte, te esperamos Dale, ¿qué te vas a quedar haciendo acá? Porque no, no sé Dale, Marcela, ¿segura que no vas? Porque yo voy Marcela, lo que importa es el deporte Ah, es verdad, vamos Finalmente, Marcela se anotó en las Olimpíadas Santa Fecinas Y esto fue lo que pasó Y esto fue lo que pasó A la gorrita Y se tiró Se ajustó el cinturón Se puso las pilas Y se anotó el tejudo Practicó dribbling Saltó y Marcela encestó También corrió Lanzó Saltó Sudó Y ganó Entrenó con el palo y la bocha Como una leona Capetió Hizo un gol de chilena También aprendió a hacer tomas Y a usar la fuerza de su contrincante Burrió la defensa Saltó Remató Un gol al ángulo Festejó Bailó Danza libre Aprendió música Hizo murales Y mucho, pero mucho más Pero a lo mejor esto fue un poco rápido Así que para que no se pierdan ningún detalle Vamos a ver la repetición en cámara lenta Natación Cae el mundo Cae el mundo La que Atletico Y gimnasia Hockey Fútbol siete Y putzal Sudo Y lucha Ciclismo Ciclismo Y ajedrez Ciclismo Y ajedrez Ciclismo Y ajedrez Marcela Marcela jugó Se divirtió Conoció muchos amigos Y algo más Ciclismo Y ajedrez Y ajedrez Y ajedrez a las olimpiadas santa vecinas U-A, 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 U-A Hay deportes individuales y otros colectivos pero lo importante es que todo es divertido U-A, 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 U-A Vení con tu lenguaje, expresate como quieras a mí me gusta raro, yo me pongo a mi manera U-A, 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 U-A Deportes, convivencia, talleres y arte seguro que algo puede interesarte U-A, 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 U-A Que soy mala para el deporte, eso es obvio yo vine acá a conseguir novio U-A, 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 U-A Tenemos buen cuerpo y buen corazón somos los chicos de natación U-A, 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 U-A Tengo un problema, no lo sabía me tiré a la pileta y estaba vacía U-A, 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 U-A Es muy bueno lanzar la cabalina pero qué topado que también vinieron minas U-A, 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 U-A A mí los que me gustan esta vez son los que juegan al ajedrez U-A, 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 U-A Yo al ajedrez juego re mal decime el alfil, come en diagonal U-A, 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 U-A U-A, 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 U-A Come en diagonal, come a montones lo que no me acuerdo es cómo comen los peones Las reglas son claras, en él es paciencia son necesarias para la convivencia U-A, 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 U-A En el club provincial estamos reunidos no nos conocíamos y ya somos amigos U-A, 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 U-A Por participar ya somos campeones No importa ganar o hacer papelones Por participar ya somos campeones Bien, bien, ya somos campeones Bien, bien, ya somos campeones Bien, bien, ya somos campeones Y así comienzan las Olimpíadas de Fecina Que la disfruten Santa Fe avanza Gobierno de Santa Fe